La Asamblea del Valle cerró el segundo periodo de sesiones ordinarias con el estudio y la aprobación de seis proyectos de ordenanza presentadas por el gobierno departamental. Una de ellas tiene que ver con la política de protección animal, otra de ellas tiene que ver con el centro de pensamiento de educación superior y cuatro que tienen que ver con la dirección de hacienda, dos de modificación de presupuesto, una la creación del fondo de contingencias y la siguiente la reforma del estatuto tributario departamental. Con la aprobación de estos proyectos se va a seguir dando cumplimiento al plan de desarrollo Valle Invencible que permitirá seguir consolidando un departamento competitivo y líder en temas económicos. Se aprobó dentro de esta sesión unas modificaciones al presupuesto general del departamento. Lo que hicimos fue adicionar 49 mil millones de pesos al presupuesto general del departamento. Con estas modificaciones al presupuesto se fortalecerán los sectores de salud, educación, transporte, infraestructura, vivienda, cultura y algunos institutos como Bellas Artes e INCIVA. ¡Gracias! ¡Gracias!